Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora sueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle en su navegación Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle en su navegación ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andará aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta el calor de sus amores En mi jardín sembró claveles Y me juro que volvería cuando floreara Pero esa fiesta ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secaran Me matarán las negras penas Si ella no vuelve sin sol Si ella no vuelve sin sol voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que al fin nunca jamás vuelva a sufrir Yo me emborracho en las cantinas Y yo me emborracho en las cantinas Pero les juro que es mentiras Pero les juro que es mentira Porque jamás he olvidado lo que siento Me matarán las negras penas Si ella no vuelve sin sol voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que al fin nunca jamás vuelva a sufrir Y esos son los ojitos verdes compadre Aquellos ojitos verdes con quien se andará paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiren aquellos ojitos verdes Que suspiran con la vida porque todavía me quieren ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vuela, vuela palomita pero si a mi vida vuelves Ha de ser con dos ojitos Ha de ser con dos ojitos pero tienen que ser verdes ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando voy por esos campos y me fijo en lunaureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde andarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar ¡Y para ustedes, ojitos provincianos! ¡Qué bonita está la tarde! No hace frío, no hace calor Voy a taparme a pasear con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver es muy grande su penal Por culpa de mi querer la empiezan a regañar Qué bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos No te apures mi lupita ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Les dirás a tus papas que no te han de regañar Porque ha de llegar el día que se han de quedar llorando Ya te tengo tu jacal cerca de la milpa grande Ahí tengo mi ranchito que es herencia de mi padre Qué bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos No te apures mi lupita ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Y esta es la chilena de San Gabriel De la autoría del maestro Ezequiel Cortés Y puro Santa Catarina Cuisca Pariente Sampateando y reza Que esta chilena que canto la dedico San Gabriel A las mujeres bonitas y a los amigos también Esta chilena que canto la dedico San Gabriel A las mujeres bonitas y a los amigos también San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría Dicen que no tengo nada Pero si tengo café Algunas cuantas vaquitas Becerros para escoger Dicen que no tengo nada Dicen que no tengo nada Dicen que no tengo nada Pero si tengo café Algunas cuantas vaquitas Becerros para escoger San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría Y como un homenaje Al maestro Ezequiel Cortés De parte de sus amigos De Veloz De la Sierra Saludando especialmente A toda la raza hermosa De San Gabriel Mixtepec Cuquilla, Oaxaca A mi me dicen nenito porque soy de San Gabriel Aunque me ven morenito es el color de mi piel A mi me dicen nenito porque soy de San Gabriel Aunque me ven morenito es el color de mi piel San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría Ya con esta me despido Del pueblo de San Gabriel Ya en el cantelo chilena Que es del maestro Ezequiel Ya con esta me despido Del pueblo de San Gabriel Ya en el cantelo chilena Que es del maestro Ezequiel San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel San Gabriel la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría Música 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 ¡Sí, señor! ¡Eso es veloz en la sierra! Las calles de tierra Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como están esas calles de tierra Cuando veíamos agua del pozo A las cuatro los gallos cantaban A las cinco ladraban los perros A las seis el molino da vueltas Y al trabajo van los jornaleros ¡Que venga el saludo! ¡Para las tierras hermosas! ¡Que viva en el rancho, compadre! ¡Para las tierras hermosas! Una yunta jalando el arado Y mi apá desgranando mazorca El comer con la leña del cerro Y mi abuela cortando el asiete Los fijoles hiriendo en la olla Y mi abuelo apilando el machete ¡Que venga el saludo! Y hasta parece que estoy Allá en el cerro grande Un sombrero viejo y maltratado Tres camisas y dos pantalones Los guaraches ya están desgastados Pero no me avergüences ser pobre Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño esas calles de tierra Y en las señoras con su rebozo Y es todo para ti Compadre Espinosa Un saludo desde el estado de Oaxaca ¡Suscríbete! 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 de donde andaba, se me concedió a volver, ya que se me figuraba, que no te volveré a ver, al cesaba polinta corrida al amanecer, al cesaba polinta corrida al amanecer Chúpele mi raza, con velos en la suya Que porque vengo de lejos, me llegas la luz del día Se me hace que tu esperanza, le pasó lo que a la mía Por andar en la bagancia, perre de un amor que tenía Por andar en la bagancia, perre de un amor que tenía Y así te lo pedimos, mamándome en la mayoría de tu pared Que estrellita reluciente De la nube colorada Si quieres amor pendiente Tocar su retirada Ya llegó el candado ausente y ese no consiente nada Ya llegó el candado ausente y ese no consiente nada Otro de los temas rancheritos compadre Con velos de las sierras, esto se llama El muchacho alegre y dice Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando Con mi botella de vino Y mi baraja jugando Y mi baraja jugando Yo soy el muchacho alegre Yo soy el muchacho alegre Yo soy el muchacho alegre Del cielo favor Crecido Música Música Con una baraja nueva, nos quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde Hasta el modito de andar Eres como la sandía, tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Ya con esa me despido, a orillas en un campo verde Aquí se acaban cantando Besos de mucha, yo alegre Y dale duro veloz Voy a cantar un corrido pa' recordar a mi tierra Nomás suspiro y suspiro andando en la borrachera ¿Dónde estarán mis hermanos, mis pobres padres que anhelo? Suspirarán por mi culpa llorando su desconsuelo ¿Dónde estará mi adorada con su boquita de sueña? Con su carita morena cuando la tuve a abrazar Nomás suspiro y suspiro mirando entre pasajeros Si vieran cuánto he sufrido viviendo en el extranjero Cuando me vaya del norte, cuando regrese a mi tierra Voy a llevar un milagro para la Virgen Morena Mi Virgencita Sagrada, mi Madre Guadalupana La protectora de mi alma traigo en mi pecho grabada Nomás suspiro y suspiro mirando entre pasajeros Si vieran cuánto he sufrido viviendo en el extranjero Ya con esta me despido con mi guitarra en la mano Para mandar un saludo a todos los mexicanos Soñeron de San Isidro, procedentes de Tijuana Tijuana, las llantas del carro, repletas de hierba mala Era Emilio Amarela Y Camelia, la Tejana Pasaron por San Isidro, la Tejana Pasaron por San Clemente, los paro, la Inmigración Despido sus documentos, les digo de donde son Y llega de San Antonio Una hembra de corazón Una hembra de corazón Sin sembrar Se siente herida La traición y el contramar Son cosas Son cosas Incompartidas Música A los ángeles Llegaron Al cálibus Se pasaron En un cálibus En un cálibus En un cálibus Los muros Las cuatro Tantas cambiaron Hoy entregaron La hierba Y ahí está Vienes 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 Emilio Dice Camelia Hoy te das por despedida Con la Parrete Que te toca Tú puedes Rehacer Tu vida Yo me voy Pa' San Francisco Música Con la dueña De mi vida Música Sonaron Siete balazos Camelia Emilio Matabal La policía Solo yo Una pistola tirada Del dinero Y de Camelia Música Nunca más Se supone Música Otro de los grandes corridos De los incansables tigres del norte La bata del carro rojo Con veloz de la Sierra de C Música Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cintitos de boca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo en su flor Que los había denunciado Música Música Ya habían pasado la aduana La fiesta en el paso de gas Pero en mero Cerro Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Música Una sirena lloraba Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Música Surgió un M16 Cuando iba rugiendo la N El pano de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Música Decía Emilio Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento, Cherif Porque yo no sé cantar Música De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ello no se preocupen Miran con hilo al infierno Música Dicen que eran del cantil Otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos Que procedían del parral La verdad nunca se supo Nadie los fue a reclamar Música Música Y vamos a bailar Abrazaditos con los Música 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 Entre copa y copa Se acaba mi vida Música Llorando borracho Tu perdido amor Música Música Que negros recuerdos Me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas Una traición Música Traigo penas en el alma Música Música Que no las mata en licor Música En cambio ella si me mata Y entre más borracho estoy Música 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 Para cuando te emborraches Tu sepas lo que es llorar Música 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 Dejé padre y madre por seguirte a ti Por solo tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie se ha fiado de mí Traigo penas en el alma Que no los mata el ligón Y en cambio yo si me mata Y entre más borracho estoy Y era Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tu sepas lo que es llorar Ahora si estoy hasta atrás Y que se escuche ese grito Y ahora si estoy hacia atrás Como las bolas del perro Y yo quiero andar así Porque así no te recuerdo Cuando te fuiste con él Te fuiste con ese perro Pero tú sabes por qué Porque no tengo dinero Pero tú recordarás Que en tu vida fui primero Y también recordarás Que yo te rompí tu cuero Y ahora si estoy hacia atrás Como las bolas del perro Y ahora quiero andar así Porque así no te recuerdo Ya no recuerdo tu nombre Tampoco tus dulces besos Cuando quiero ir pa' tu casa Con un perro Con un perro me regreso Y ahora si estoy hacia atrás No lloro No me recuerdo Y así la cosa se compra Pose su mano Allá en el sonrido Y chúpele, primo Y dale duro de dos Y ahora si estoy hacia atrás Como las bolas del perro Y ahora quiero andar así Porque así no te recuerdo Cuando te fuiste con él Te fuiste con ese perro Pero tú sabes por qué Porque no tengo dinero Pero tú recordarás Que en tu vida fui el primero Y también recordarás Que yo te rompí tu cuero Y ahora si estoy hasta atrás ¡Sí, señor! Esos velos en la sierra Las calles de tierra Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como estallan esas calles de tierra Cuando veríamos agua del pozo A las cuatro A las cuatro los gallos cantaban A las cinco ladraban los perros A las seis el molino da vueltas Y el trabajo van los jornaleros Música 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 Un pedazo de tierra sembrado Cuatro vacas y un puerco en engorda Una yunta jalando el arado Y mi apá desgranando mazorca El comal con la leña del cerro Y mi abuela torteando el asiete Los frijoles sirviendo en la olla Y mi abuelo apilando el machete Música Un sombrero viejo y maltratado Tres camisas y dos pantalones Los guaracheyas han desgastado Pero no me avergüences ser pobre Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentir orgulloso Como extraño esas calles de tierra Y en las señoras con su rebozo Y es todo para ti Compadre Espinosa Un saludo desde el estado de Oaxaca Música 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 Y esta es la chilena de San Gabriel Música De la autoría del maestro Ezequiel Cortés Y puro Santa Catarina Juisca Pariente Música Esta chilena que canto La dedico a San Gabriel A las mujeres bonitas Y a los amigos también Esta chilena que canto La dedico a San Gabriel A las mujeres bonitas Y a los amigos también San Gabriel San Gabriel San Gabriel La tierra mía Donde bravan los becerros Que vienen de buena cría San Gabriel San Gabriel San Gabriel La tierra mía Donde bravan los becerros Que vienen de buena cría Música Música Dicen que no tengo nada Pero si tengo café Algunas cuantas vaquitas Becerros para escoger Dicen que no tengo nada Pero si tengo café Algunas cuantas vaquitas Becerros para escoger San Gabriel San Gabriel San Gabriel La tierra mía Donde bravan los becerros Que vienen de buena cría San Gabriel San Gabriel San Gabriel La tierra mía Donde bravan los becerros Que vienen de buena cría Música Y como un homenaje Al maestro Ezequiel Cortés De parte de sus amigos De Veloz De la sierra Saludando especialmente A toda la raza hermosa De San Gabriel Mixtepec Jukila, Oaxaca A mi me dicen nenito Porque soy de San Gabriel Aunque me ven morenito Es el color de mi piel A mi me dicen nenito Porque soy de San Gabriel Aunque me ven morenito Es el color de mi piel San Gabriel San Gabriel San Gabriel La tierra mía Donde bravan los becerros Que vienen de buena cría San Gabriel San Gabriel San Gabriel La tierra mía Donde bravan los becerros Que vienen de buena cría Música Ya con esta me despido Del pueblo de San Gabriel Ya les canté la chilena Que es del maestro Ezequiel San Gabriel San Gabriel San Gabriel San Gabriel La tierra mía Donde bravan los becerros Que vienen de buena cría San Gabriel San Gabriel San Gabriel La tierra mía Donde bravan los becerros Que vienen de buena cría Música Música Ya llegó la cala y piedra Y aquí me tienen ahora Música No crean que soy un paquera Ni tampoco soy un valora Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa no llora Música Soy albañil Es muy cierto Pero si soy parrandero A mi no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco Estoy que traigo dinero Música Mi pantalón es de peto Mi chamarra este me esplilla Música Y no me la hagan de pleito Porque también soy malilla Me gusta tomar por reto Con toda mi palomilla Música 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 Y dame tu rubro Música De la sierra Música Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Música Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Música Música Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Música Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olviden De la albañil algún día Música Música Se despide este albañil Ya se va a ganar Más lana Pa' hacerle gasto al barril Los seis días de la semana Música Música Y vamos a seguir bailando Música Música Y gozando Gastando el guarache Música Música Con veloz Música En la sierra Música Y esto le pusimos Música 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 Si señor Música 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 Y seguimos Música 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 ¡Gracias! Música Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal!